Solamente le das right click a esta imagen, te vas a tu computadora, te vas a esta página web y la subes. Ahora regresa a Google, salvas esta otra imagen, te vas de nuevo a la página web y la subes. Y repites el proceso una y otra vez. Y es así exactamente como esta persona gana 5 mil dólares mensuales. No tienes que vender, no tienes que salir en cámara, no tienes que tomar las fotos por ti mismo. Lo único que tienes que hacer es copiarlas y pegarlas y te enseñaré exactamente todos los pasos que debes de tomar. Y si te quedas hasta el final de este video, te voy a enseñar cómo puedes maximizar tus resultados y ganar más dinero. Bienvenido a este canal, mi nombre es Carlos y en este canal yo te enseño diferentes maneras las cuales tú puedes utilizar para poder ganar dinero en internet, para poder trabajar desde casa y si tú estás interesado en eso, entonces te recomiendo que actives el botón de suscripción y la campanita de notificaciones. De esa manera te podré notificar cada vez que suba un tutorial nuevo. Y si te quedas hasta el final de este video, voy a compartir contigo un bonus. Un bonus que te va a permitir ganar todavía más dinero en la internet. Llegó el momento de que entremos con el contenido de este tutorial y la primera website a la cual tú quieres ir es a ribet.com. Es ribet.com y voy a poner el enlace en la descripción de este video. Si tú no sabes lo que es ribet, ribet es una website donde ellos te permiten que tú edites fotos gratuitamente. Y esta website está disponible para tu computador o para tu teléfono móvil. Como tú puedes ver aquí, si tú tienes Windows, la puedes usar en Windows o si tú tienes teléfono celular, entonces puedes bajar el app que lo tienen para Apple, teléfonos de Apple y también la tienen para Android. O sea, cualquier teléfono que tú tengas, tú puedes bajar el app para que puedas usar esta website. Ahora, si no quieres bajarla, si no quieres descargarla en tu computadora, si no quieres poner los apps en tu teléfono, también puedes usarla en la internet, en el cloud. Y para eso lo que tienes que hacer es que donde vas a apretar este botón que dice Start Editing, lo apretas y aquí te va a cargar y tú vas a poder editar fotos en la internet, en el cloud, sin necesidad de que tú lo instales en tu computadora o en tu teléfono móvil. Ahora, el siguiente paso que quieres tomar es que quieres irte a Google y vas a buscar por tu película favorita y vas a poner, digamos, en mi caso voy a buscar por películas que a mí me gustan y aquí yo tengo el Señor de los Anillos, también tengo el Twilight, también tengo Star Wars, también tengo Harry Potter y también tengo... esas son todas las que tengo. Entonces, pero tú puedes buscar diferentes películas, diferentes series de televisión. Te estoy dando estas como un ejemplo. Entonces, lo que tú quieres hacer es que quieres buscar por el cast de la película. Como en este caso yo puse Harry Potter cast, Harry Potter cast, y aquí me salen los nombres de todas las personas que actuaron en la película. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a buscar por fotos de, digamos, esta persona que es el actor principal, de Daniel Harfield. Ah, no, se llama Daniel Raphael. No sé cómo pronunciarlo muy bien, pero voy a buscar fotos de él de ahora y fotos de él de cuando empezó en la película. Como tú puedes ver, aquí tengo muchas fotos de él de cuando empezó en la película. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a descargar estas fotos del ahora y el antes para poder crear estas fotos, mezclarlas en el programa de fotos que te enseñé y poder crear esta técnica para ganar dinero. Entonces, lo que quieres hacer es que la quieres bajar, le das right click y aquí le pones save as a PNG o como tú la quieras salvar y vas a hacer eso por lo menos con, te recomendaría 10 actores. Entonces, digamos, si tú haciéndola de Harry Potter, tú harías esto para Daniel, para Emma, para Rupert, para Bonnie, para todos esos actores tú quieres hacer esto. Normalmente para los más populares como Don Bondore y Voldemort, todos los que eran populares. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a hacer esto para 10 actores y lo que vas a hacer es que vas a bajar las fotos y te vas a ir aquí a Rivet. Digamos que tú lo vas a hacer aquí en Internet, en el Cloud. Entonces, lo que quieres hacer es que te voy a enseñar cómo hacerlo ahorita. Vamos aquí a donde dice Fotos y te vas a ir aquí a donde dice Temples y aquí el temple que vas a escoger va a ser este, el de los dos cuadritos. ¿Ya lo viste? Ahora, una vez que lo escogiste, vas a subir las fotos. Déjame te enseño. Aquí dejo que cargue y ya la muevo aquí. Y la acomodo. Ahora, voy a hacer lo mismo y voy a subir la foto de él de ahora. Dejo que cargue y la pongo aquí. Y ya la tengo. Ahora, el siguiente paso que quiero hacer es que quiero utilizar el text y le voy a poner text a esto. Y para hacer esto, déjame te enseño. Le aprieto DOM. Le hice DOM. Y ahora le voy a apretar aquí donde dice text. Y voy a escoger un font. Voy a escoger el ARIEL. Algo muy sencillo. Y aquí le voy a poner antes. Antes. Lo bajo. Lo hago un poco más grande. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a añadir otro. Y aquí voy a seleccionar la otra imagen. Y voy a añadir y a escribir después o ahora. Le vamos a poner ahora. Y lo bajamos. Y lo engrandamos. Y una vez que esté listo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a salvar y lo vamos a poner en nuestra computadora. Hacemos SAVE. SAVE FORO. Y aquí la salvamos. Y ya la bajamos a nuestra computadora. Ahora, también puedes utilizar, si no quieres utilizar esta website, puedes utilizar una que es parecida a Photoshop y se llama FOROPEA. Déjame te enseño. Esta es la otra página web que puedes utilizar gratuitamente para que puedas crear este tipo de imágenes. Es FOROPEA y es completamente gratis. Ahora, lo que quieres hacer, como te dije, vas a hacer esto por lo menos con 10, de 10 a 15 actores de la película. Quieres tener bastantes fotos. Y lo que vas a hacer es que ahora vas a descargar. Si tienes una Windows, vas a descargar el Microsoft Movie Maker, el Windows Movie Maker. Aquí te vas a Google y pones Windows Movie Maker y lo puedes descargar gratis. Entonces, si tienes un Apple, te vas y buscas por Apple iMovie. Es completamente gratis. O si no quieres descargar nada y lo quieres hacer en la web, entonces puedes utilizar este programa que se llama Clideo.com. Este es un editor que está en el web, en el cloud, y tú no tienes que descargar nada. Ahora, lo que vas a hacer, esta es la técnica. Te vas a ir a YouTube y vas a crear este tipo de canales. Estos canales, como este. Puse Harry Potter antes y después de 2010. Y como ustedes pueden ver, este tipo de canales, lo único que están haciendo es que están juntando las fotografías de cómo se veían antes y cómo se veían después. Y están creando videos y ganando dinero con eso. Ahora te voy a enseñar cómo crear tu video. Vamos a crear aquí donde dice Windows Maker, Video Maker. Vamos a escoger los files. Yo ya tengo unos que hice. Quiero que hagas esto por lo menos con 15 files. Yo hice este por tres por propósito de este video para enseñarte cómo hacerlos. Lo que vas a crear es que vas a crear un Slash o como le llaman. Como tú puedes ver, aquí los puedes reacomodar. Y aquí tú vas a seguir añadiendo pictures para que crees tu video. Aquí le puedes poner add more videos o más imágenes. Y también puedes subir canciones. Para subir canciones, lo que tienes que hacer para que se te oye bien el video, para que te vea bien. Lo que vas a hacer es que te vas a ir aquí donde dice, ya me te enseño. Y le vas a poner canción en el background. YouTube Music Library. Y aquí puedes descargar canciones. Entonces yo te recomiendo que oigas unas cuantas de estas canciones. Busques la que más te guste. Y la que también haga más sentido con el video. La descargues. Es completamente gratis. Y después la añadas a tu video. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Ahí hemos dado de aquí. Yo ya tengo unas canciones que yo utilizo. Y yo ya las tengo. Entonces, una vez que ya tengo las fotografías y la música que quiero poner en el background. Lo que hago es que aprieto aquí crear. Va a empezar a crear el video para mí. Y lo que voy a hacer con ese video. Una vez que esté listo. Lo voy a subir a un canal de YouTube. Abro un canal de YouTube. Y empiezo a crear videos de antes y después. Esos videos son muy populares. Y la técnica que puedes usar, un ninja hack como le llaman. Es que tú te puedes ir a Google Translate. Y puedes crear videos en diferentes idiomas. Porque puedes traducir tus títulos totalmente gratis. Como digamos este título que se llama Harry Potter antes y después. Me puedo ir a Google. Lo puedo pegar. Y aquí lo tengo en inglés. Harry Potter Before and After. Si quiero irme detrás de las markets de Brasil o Portugal. Lo puedo hacer. Harry Potter antes y después. Entonces, tú puedes crear videos en diferentes idiomas. Porque lo único que tienes que hacer es cambiar los tags y cambiar los títulos. También lo puedes hacer en italiano. Italian. Y tú ves. Entonces, tú puedes abarcar más market share. Como le llaman en inglés. Más market a nivel mundial. Y hacer que uno de estos videos se te vaya viral. Y que tú ganes dinero con el YouTube Ad Revenue. Ahora, como tú puedes ver. Ya terminó de cargar el video. Y si le doy play. Cambia el video por mí. Como tú puedes ver. Es grandioso. No puedes subir. No puedes subir el background ahorita. Pero cuando le pongas background. Tú lo vas a poder ir el tuyo. Y ya después vienes. Y lo bajas aquí. Download. Y lo bajas. Y lo que quiero que hagas es que por lo menos utilices de 10 a 15 fotografías de la película que tú estás haciendo el antes y después. Acuérdate. Son fotografías de los actores. Tienes que aceptarlo. Desafortunadamente, esta estrategia no te va a proveer con un ingreso consistente. Pero si tú estás listo en invertir en ti mismo y poder construir un negocio al internet que sea altamente rentable. Entonces tengo un bonus que quiero compartir contigo. Pero quiero ser 100% honesto. Este bonus no es para ti si tú solamente andas buscando ganar de 5 a 15 dólares por día. Este bonus no es para ti si tú solamente andas buscando por información gratuita. Para eso yo tengo mi canal de YouTube. Pero este bonus es para ti si tú quieres construir un negocio en línea que sea real. Un negocio que pueda cambiar tu destino y el destino de tu familia. Y si tú eres esa persona, entonces esto es lo que quiero que hagas. Quiero que vayas ahora mismo a la descripción de este video. En la parte de la descripción voy a dejar un enlace. El cual va a ser el primer enlace. Si le das clic, te vamos a dar la oportunidad de que tú puedas utilizar el mismo sistema que nosotros y otros youtubers muy exitosos. Estamos utilizando no solamente para construir un negocio que nos dé la liberación financiera. No solamente para construir un negocio que nos brinde seguridad financiera. Pero si no también para construir un negocio que nos dé tiempo. Tiempo para que nosotros podamos disfrutar de nuestras vidas con las personas que amamos, haciendo las cosas que amamos. Y si tú quieres construir un negocio así, entonces ve ahora mismo y dale clic a ese enlace. Y no te olvides de ver mi próximo video donde te enseño cómo tú puedes ganar dinero por escuchar tus canciones favoritas. Este es Carlos y te veré en el próximo video. Dale clic al próximo video. ¿Qué esperas? Vas a poder aprender diferentes maneras las cuales tú puedes utilizar para empezar a ganar dinero a través del internet. Dale clic ahora mismo. En verdad, no estoy bromeando. Dale, dale, dale clic.